Y en estos 42 partidos que se han disputado, Fútbol Boricua ha realizado el once ideal, donde aparecen las siguientes jugadoras. Mio Sodi García, UPR de Río Piedras. Aixa Megret, de la UPR de Calle. Naomi Pérez, de la Universidad Metropolitana. Karina Socarraz, de la UPR Americana. Melody De Geuch, de la UPR de Calle. Ashley Rivera, UPR de Mayagüez. Marisostra del Turales. Y Carolina Fons, de la UPR de Mayagüez. Mio Sodi García, UPR de la 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 UPR de la